Bueno, estamos con un nuevo capítulo de Neo Toewee y estamos aquí abriendo puertas Abriendo puertas como si no hubiera un mañana, me faltan esas dos de acá Así que vamos a ver Hola señor, queréis pasar por aquí, ¿no? Pues vais a tener que vencer a mis colegas ruidos, están esperándoos cuando queráis ¿Qué? ¿Listos? Lo rindo, estamos bien preparados para esta caramosa Si nos hemos enfrentado, 800.000 más Me duele la garganta, debería dejar de grabar, pero es que es, no sé, se está poniendo interesante, es el último día Es el último día de la semana que a mí me da que vamos a perder y vamos a tener que repetir porque si no el juego sería muy corto Y si por algo destacan los Toewees, no es porque sean cortos Ay, espérate Se me ha olvidado que tenía el nuevo super pin Y lo gasté Lo gasté, no sé muy bien qué hizo, pero lo gasté Creo que hace un... O sea... Los dejaba inmóviles No está mal para los combos, la verdad Lo que sí es que las pantallas de carga son muy largas aquí, eh No está mal, Wicked Twisters ¿Creéis que podéis mantener la racha contra los Swimbringers? La idea es esa Pues vaya idea Una cosa, disfrutad de este día como si fuera el último Porque lo es A ver, calle central Y con esto ya debería conectar con todo lo demás, ¿verdad? En la calle central estuve antes Que creo que encontré los puntos de amistad de ese O eso fue en otro momento Buah, ya no me acuerdo Colina Española y Tipsy Toes Aquí he estado Vale, perfecto Entonces, está todo abierto Me quedaría por abrir la de allá Voy a asomarme por el callejón un momento A ver si por algún casual hay alguien aquí esperándome No, no hay Pues nada, fuime Me voy a las zonas nuevas Alichi, Marujón Y... Pa'lante Las otras zonas de por ahí Hola, ábreme la puerta ¿A dónde creéis que vais sin cumplir mi misión? Pero, ¿por qué sois tantos hoy? Eso da igual Escuchad bien Si queréis pasar A cinco ranas Big Bang tendréis que eliminar Vamos, que no tengo todo el día ¿Qué ranas son esas? Esas son las azules Porque si son las azules Me voy a aprovechar y me voy a poner en... Bueno, espérate Las azules solo las he ganado en normal Así que las mataré en difícil Y después las mato en fácil A ver Bueno, espérate Voy a cargarme a tres por ahora Bueno, espérate Si son cinco Puede que sean cinco dentro del propio combate No cinco en total O sea No cinco combates Mira, ahí hay dos Pues sí que va a ser eso Bueno, aunque lo consiga Me voy a cargar luego una en fácil Uy, espérate Me olvida esto Sí, no se mueven Se quedan quietitas ¡Hala! ¡Qué chulo! A este me gusta Los ataques especiales de los superpines son una pasada Un momento Si puedo tener más de un superpin Pero los dos superpines que tengo son de ZR No los puedo tenerlos todas a la vez, ¿no? O le doy a ZR Y se ejecutan los dos al mismo tiempo Estaría súper gracioso Pero seguramente no sea así ¡Papá! Y ya con la siguiente Creo que tengo las cinco ranas Esto también me gusta Empiezan a caer cosas de todas partes ¡Bien! ¡Topa, topa! Subido de nivel Llevo casi un mes sin ir a clase de japonés Porque cuando Cuando no puedo ir yo No puedo ir la profesora Entonces Voy a matar dos Por si acaso Que total es en fácil Esto van a caer rápido No vi que bien me dieron Ahora que lo pienso Bueno, ahora lo miro en la dex Uy Aunque son ranas Seguramente me den dinero y ya Pues mira Estos dos De carga Hacen muchísimo mejor Sinergia Y el super pin Que tengo sobre todo Porque nos mantiene quietas Y nos puedo tirar la bomba Ojo que esto puede ser Ahí Importante Pude haber encontrado Por fin Un buen combo Para la bomba Nuevos niveles Vale A ver Vale, sí Todo llenes Y ya lo tengo Todo Perfecto Puedo volvérmelo a poner En difícil Ya me he matado Las ranas que querías Las ranas han croado Podéis pasar Cuando queráis Debo preguntarle ¿En serio queréis enfrentaros a los Rohingbangers? Es nuestra intención Sí Pues cuando Barran el suelo Con vosotros No me vengáis llorando Hace mucho Que no tenemos Un 2x1 ¿O qué? ¿No sabes lo que es un 2x1? Es cuando suprimen A dos equipos El mismo día Espera, ¿cómo? ¿Puede pasar eso? ¿Crees que nos van a liquidar? Claro ¿Qué pasa tú, no? Pues no Hemos venido a ganar Caramba Cuidado, peña Que vienen unos campeones Es broma Me caís bien, tíos Buena suerte Vaya, gracias Tío, ¿cuánto hacía Que no hablaba Con carne fresca? ¡Qué entusiasmo! Nos vemos, niños Mi detector de capullo Se está por las nubes Ya, a mí también ¡Ojo! Me gusta A ver ese pin A ver ese pin ¿Quién se lo puede poner? ¿Quién se lo puede pinar? No, en serio ¿Dónde está el pin? ¿Por qué me haces esto, huevo? Aquí está Para Nagi Uh, pero Nagi está haciendo el de Bueno, pero el del teléfono Se lo podía poner rindo, ¿no? A ver Ah, pues no Vale, pues Nagi Termina de subir ese Y después te pones el dragón Aunque me está gustando Bastante el del teléfono Tengo que mirar Si lo cambio Y luego lo recambio Vale Más puertas Ah No me gusta Lo que estoy viendo Estoy buscando Alguna misión Ya que estoy Pero me da a mí Que no voy a encontrar nada A lo mejor ahí arriba Nope Vamos a pegarnos contra este No tan rápido Mirar si hay cosas nuevas aquí Nope 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 No se renuevan aquí, ¿eh? Qué fuerte A ver, pues Algo de Topo Topo Por lo que sea Eh Mira Perfecto Madre mía Madre mía Como mola Con Topo Topo Cualquiera puede molar No sé yo No sé yo si cualquiera Ojalá tuvieran ropa de mitad Ya me quedaría genial Así que nos has usado Para vivir una fantasía personal El caso es que podéis pasar Y con un estilo inimitable Gracias por animarme el día 10.000 yenes Y... Estilo automático Vale Tsutaya o East Vamos allá Estoy casi seguro de que es aquí O sea, mira del fondo Tienes razón Claro Pues entonces habrá que ponerse a buscar Vale Dame dos segundos y medio Que a lo mejor aquí hay cosas nuevas Que hace tiempo que no vengo Ah, me quedé en nada Otra vez Ay Que me pinchan Madre mía, todos los señores que hay Con cosas, eh Qué mono Bueno, pues Voy a abrir este Chicos, tengo una misión para vosotros Mis ruidos se mueren de ganas de pelear Están listos cuando vosotros digáis Vamos para allá Este capítulo es de abrir puertas O abrir cadenas, más bien Estaría guay, de verdad Que se cambiaran la ropa de verdad Con la que les pongo Entonces Estarían buenísimos En la batalla Quiero ir a mi moto Con la ropa esa De Lolita Deolencia Pues ya estaría puerta abierta ¿Lo habéis logrado? Pues claro que sí O sea que podéis seguir adelante ¿Sois ese equipo de chiflados que se va a enfrentar a los Ruinbringers? Igual, ¿qué te importa? Madre mía, qué duros sois Me alegro de haberos conocido mientras aún podía Dogen Saka Vale, Dogen Saka también puede entrar por aquí Vaya Fred, parece que tenías razón ¿Veis? Es como en la foto Solo que le falta la cabezota de Susie Pensé que un tío tan grande sería fácil de atrapar Mira bien Eh, eres de esos frikis del río, ¿no? Pues sí, es curioso que nuestros caminos vuelvan a cruzarse Supongo que estáis buscando a Suzuki ¿Verdad? Por desgracia no podemos permitir que lo hagáis Porque la Society será la que ahoga a esa rata de agua ¿Cómo se pone? No tenéis nada que hacer contra nosotros Hemos matado como 40 veces ya Vosotros nos habéis matado una Pero en esta línea temporal no Así que no cuenta Uh, son cinco Pero ya han venido como agente Pero yo tengo pines mejores Y eso es algo que ellos no pueden igualar Hace combo muy bueno Este super pin, eh Porque mientras los tengo agarrados Puedo hacer combo Combo bastante bien Vamos allá Que caiga chatarra del cielo Toma bomba Es que si los pillo bien Luego la bomba hace destrozos La cadenita de esta Y luego ataque escenario Y vamos Para que gana Tengo que devolver a Japón En serio Ah, overkill Ya está Despechados Tenemos que encontrar al Chikarrón Antes que ellos Sin pistas No sé cómo Salvo que Siempre tienen la misma cara Ha vuelto a cambiar de sitio La pregunta es ¿Dónde ha ido? Ni idea, jefa Sí, el fondo está bastante borroso ¿Será puesta? Ya sabéis Para que no lo encuentren A mi pesar Vuelvo a estar de acuerdo Pues a ver Si podemos encontrar el sitio No hay problema Tengo otra puerta Que abrir aquí Así que Como un rayo Que de la nada surgió Es hora del test Del secador Allí vamos Hoy el test Tiene una temática Os voy a hacer preguntas Sobre la ciudad De la que llamáis hogar Pregunta 1 ¿Cuál de estas tiendas No está en el 1-0-4? Eso es lo que acabamos de ver Natural, papi Puede que sea cierto Pregunta 2 ¿Qué inclinación aproximada Tiene Dogan Saka? ¿Qué? ¿Cómo quieres que sepa eso? Pregunta 3 ¿Cuál de estos platos de fideos No está en la carta De Susus Lurps? Uf ¿Ramen de limón salado? Aquí están los resultados ¿Se dan cuenta? Diste mal Lo siento No puedo dejaros pasar Hasta que probéis Ahora este segador Quiere descansar un rato Uy Pues A ver Lo de ramen ¿Dónde está? Voy a ver Lo de Dogan Saka primero ¿Cómo sé cuántos grados Está inclinada Dogan Saka? ¿Y cuál es Dogan Saka? Porque tiene varias calles Bueno, voy a mirar Lo de los fideos Y lo otro luego boleo Los fideos deben estar por acá En la propia Dogan Saka Y así probo una teoría de paso Quiero saber si la barrera De un lado y de otro Tienen al mismo tipo Y ya que estoy Pues voy a comer ¿Dónde los fideos? Esos A ver Sí que tienen El de limón salado De soja y de miso Pues no tenían el de Dandan Ese que decían Vale Pues A comer A comer Listo A ver si es el mismo test Tiene pinta Porque me preguntaban Cosas de Dogan Saka Y yo no estaba en Dogan Saka todavía Pues sí Es el mismo Natural puppy Vamos a poner los 10 grados A ver Y Esto es lo que no está No Pues no son 10 grados Vamos de nuevo Mal Tres grados Nada más Vale Hemos aprobado Dicho esto Sabéis que es el último día ¿No? Para qué dar vueltas Cuando estáis tan cómodos En segundo lugar Porque solo nos conformamos Con el primero Ah Sueños de grandeza Disfrutadlos Mientras duren chicos En fin Seguro que volvemos a vernos Hasta otra A lo mejor Nos vamos a enfrentar A estos tíos Y después Nos morimos de manera Un cerdito Nos morimos de manera Estrepitosa Y tenemos que volver atrás En el tiempo Para no enfrentarnos a ellos Que monos Ostras Que se divide Que es un slime Yo quería que se siguiera Dividiendo en cerdos Más pequeñitos Cada vez Me ha dado una textita ¿No va? Bueno pues A ver Tengo que encontrar Más señores con misiones Que solo he encontrado Uno Y siempre hay tres Bueno siempre ha habido tres A lo mejor esta vez no hay tres Pero Por si acaso Me gustaría encontrar tres Aquí no podéis haber nada Si queréis pasar de aquí Espero que estéis listos Para una misión Que alegría Otra misión Tenéis que enfrentaros A un ruido Que tenga este símbolo Y eliminarlo O no Sencillo ¿no? Pues venga Leo Pues nada Voy a buscarlo Tengo un problema No me quiero enfrentar A los dos A ver Ahí estoy Vamos a pelear Contra el elefante No me acuerdo Si conseguí matar Al elefante En difícil Creo que sí Pero no estoy seguro Bueno a ver Si 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 lo conseguí Que lo había hecho Esquivando las cosas Y todo eso Ay Me acerqué demasiado pronto En realidad Lo de Agarrar Contra el elefante No me sirve de nada Porque no se mueve Creo que no le quita vida Aunque sirve para los combos Así que Supongo que tampoco Es totalmente inútil Mira me quedo preparada Para el siguiente Me parece súper bien Con el combo Ah 98% Ya me deberían dar El siguiente combo Aunque lo haya matado Que el porcentaje Deja de subir Aunque no suba del todo O sea Aunque no haya llegado A lo que debía subir Pues ya está Lo he matado Lo he matado Se ha morido Ha hecho Ya no existe Señor Señor ya no existe Buen trabajo Podéis pasar cuando queráis Y es el último día ¿Eh? Porque suspira Por nada Pero mejor disfrutad De esto mientras dure Vale Creo que me los he cargado todos Y no he estado En realidad fijándome Del sitio Donde estaba Lo puedo volver a mirar Ah mira Sí Eso me suena Eso Ya sé dónde es Ya sé dónde es esto Esto es aquí Espera Me he equivocado Aquí no es Por aquí no se va Donde yo quería Oh sí Espérate No Aquí es donde yo acabo de estar ¿Dónde se llegaba A la calle Esa estrechita Desde el Cruce A lo mejor Puede ser A ver Sé dónde quiero ir Pero no me acuerdo Dónde estaba Me ha pasado mucho Vale Sí Creo que es esa estrecha Uy Ah Canon Esa es tan guapa Como siempre Anda Pero si es Fred No te cansas de soltar cumplidos ¿No? No ¿Quieres más? Creo que paso Oh vamos Menudo espectáculo Disteis ayer Una pena que nos llevarais Más puntos Sí Pero hoy será distinto Estoy seguro De que vamos a derrotar A los de arriba ¿Eh? ¿Vais a por Suzuki Y tanto? Sois valientes Lo admito Aunque no seréis los primeros Que se la juegan Y suele acabar en tragedia ¿A qué te refieres? Bueno Si ganáis Os llevaréis Un buen puñado Un buen puñado De puntos Pero si perdéis Os quedaréis Sin un solo punto Ni uno ¿Estamos locos? Otra retransmisión Saludos Rebaño de Shibuya Os habla Shiba Vuestro maestro del juego Espero que estéis a tope Para el último día El ambiente se está caldeando En Shibuya Hikari Donde los Ruinbringers Están enfrentando A los primeros contendientes ¿Conseguirá alguien Hacer que caigan de rodillas Y renuncien al trono De una vez por todas? Esta va a ser una batalla Por el honor La gloria Y sobre todo Los puntos suficientes Para darle la vuelta A la situación Aquí aún puede pasar de todo Amigos Sardos de impaciencia No os lo perdáis O mejor aún Uníos Dicho eso Hasta la próxima Al parecer La Deep River Society Va por todas Si pierden Se acabó lo que se daba ¿No? Me temo que sí Terminarán los últimos Seguro Pero tendrán buena compañía Después de todo Si perdéis Acabaréis con ellos ¿Qué pasaría entonces? ¿Los dos equipos Correrán la misma mala suerte? No estoy segura Pero todo parece indicar Que sí ¿Todavía queréis intentarlo? ¿Queremos? Ay no sé Tamarindo ¿Queremos escapar De este escape room Infernal? Pues claro que sí Ahora no nos vamos A echar atrás Pues nada Os deseo buena suerte Yo os apoyo Desde lejos O sea Como si tuviésemos Una animadora Vamos Fred Demuéstrales De que estás hecho Sí señora No podemos perder Es alcanzable La victoria Para alguien como yo Nagi No estoy segura De que sea capaz Siquiera De intentar Una tarea Tan irrealizable No No debo perder El ánimo Con Lord Tomonami A nuestro lado Derrotaremos A cualquier enemigo Si es que lucha A nuestro lado Claro ¿Podemos contar Con que aparezca? Es cierto Que parece Que seguimos reglas Distintas Lo que desde luego Supone una diferencia Notable en comparación Con su homólogo Electrónico Pero no permitirá Que se insinúe Que no es de absoluta Confianza La verdad es que ha aparecido En todas y cada una De nuestras batallas Espero que tenga razón Mientras aparezca Cuando haga falta Supongo que no me puedo Quejar Pero si perdemos Acabaremos en última posición No podemos pasar otra semana Así Tenemos que ganar Tenemos que salir de aquí Vamos a salir de aquí Esto ¿Cómo llego A donde quiero llegar? A ver Si voy a Hikari ¿Dónde estaba La calle estrechita? ¿Es esta? Si voy a Hikari ¿Puede ser? Por cierto Aquí me he fijado bien Si tiene Si hay una misión Secundaria de estas Antes me Ah mira Casi me lo pierdo Antes no estaba Señor No me haga eso ¿Qué? Os veis con suerte Chavales No entiendo Que hacéis aquí Si no vais a enfrentaros A mi ruido ¿Esto es parte De la misión o qué? No Esto es un nivel nuevo Estaréis Estáis ante el magnífico Señor del ruido ¿Quién? Así es como se me conocerá En el futuro Entonces no eres más consegador Corriente y moliente A ver Tenemos algo de prisa Estamos ocupados Intentando ganar A los Ruinbringers Perfecto ¿Y por qué no comprobáis Vuestro poder Contra mi ruido? Entonces Y usaré un premio Si ganáis Ah vale Entonces me apunto Vale supongo Que tenemos tiempo Venga Pues decirle hola A mis amiguitos Espérate No estoy preparada En realidad Bueno Si 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 puedo Vale nada Estaba pensando Que era lo de Por tiempo Pero este no es por tiempo Creo Porque no me dio La opción De indagar Con nadie Ah si Yo estoy bien Es solo ruido A la carga Tenemos un problema Vale ya estamos bien Nice Los mata Todos Uh Nivel VIP 3 Así que lo que cuentan Es verdad ¿Y dónde está Nuestro premio? Esperaba que os olvidarais De esa parte Vale aquí tenéis Tengo que irme a entrenar Para ser tan fuerte Como cubo ¿Como cubo? No lo definiría Como un tipo fuerte ¿Quién era cubo? Más bien Como un tío ruin De media edad No es que sea Un gran modelo A seguir Cinco puntos de amistad Y tengo Un nuevo amigo A ver que nos da Si es que nos da algo Si nos da algo Puse el botón B Para levantarte de inmediato Después de que un golpe Te hayan lanzado por los aires No está mal eso Goma de pelo de flores Mira esta es Esta es la que tengo que La que tengo que desbloquear Para el nivel anterior Aumenta el número De símbolos de ruido Que puedes encadenar En un solo encuentro Pero tengo que establecer La conexión ¿Desde dónde? ¿Desde dónde la puedo conectar? Solicita tres pedidos En el Hachico Café Voy a hacer esto A ver si puedo No he comido todavía En el Hachico Café Sí, ¿no? Me suena que sí Tres pedidos A ver Pues voy a pillar Algo pequeñito Vale, perfecto Voy a subir El ataque de todos Tres pedidos Esto es un pedido Ostras Le he dado 10 de PV Porque sí Bonificación sabrosa Pero si no le gustó Dos pedidos Y tres pedidos Venga, tres tazas de café Para todos Así estamos despiertos Vale, ya está Entonces, ¿no? A ver Uy Ajá Y no No he conectado Necesito Conocer a alguien nuevo Seguramente Uy, ¿esto? Objeto dilatón Latón Vale, estos son los Sí, los voy a Desbloquear todos Ah, ha hecho un Vale, sí Es el pin este Que se cambia por objetos Perfecto Voy a desbloquear También esto Y este objeto ¡Qué bonita! Y... A ver cuándo consigo La conexión con esta Por ahora Ya estaría Así que Eh... ¿Dónde voy? ¿Dónde iba yo? Ah, sí Pero creo que lo voy a dejar Para el próximo capítulo Esto, ¿eh? Porque me parece Un buen punto Para cortarlo Y voy a un punto Interesante Así que Os dejo En el cliphanger Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Bye!